En videos anteriores les he hablado de la guerra cristera, el conflicto armado entre la llamada Guardia Nacional o cristeros contra el ejército federal. Sus motivos, la aplicación de la llamada ley calles, la cual restringía en gran medida la actividad religiosa del país. Hubo muchos personajes destacados en esta guerra inexistente, y digo inexistente porque oficialmente para el gobierno tan solo fue una revuelta. Una revuelta que logró tener casi el mismo número de elementos que el ejército federal, y que estuvo a punto de derrocar al gobierno. Y que si no es por la ayuda de nuestro vecino país del norte y de la traición de los jerarcas de la misma iglesia católica, la historia nacional hubiese tomado quizá un camino muy distinto a las décadas posteriores de un solo partido en el poder. Uno de estos personajes destacados fue Victoriano Ramírez, alias El Catorce, una de estas figuras envueltas entre el mito y la realidad. Hoy deseo hablarles un poco de él. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, dentro de la serie La Guerra Cristera, El Catorce, ¿héroe o villano? Héroe para unos, sanguinario para otros, Victoriano Ramírez, alias El Catorce, fue un hombre casi mítico dentro de la llamada cristiada. Habitante de San Julián, en el estado de Jalisco, fue uno de los primeros rancheros de la zona que se unió a la rebelión social católica más importante del México contemporáneo, la llamada cristiada. Es en ese conflicto donde su apodo ganaría fama. Las leyendas que se tejen en torno a su sobrenombre son varias. Una de ellas cuenta que lo iba siguiendo un pelotón de soldados, otros que era un grupo de policías, los cuales lo siguieron de San Miguel el Alto Jalisco, a rincón de Chávez en el mismo estado, a un rancho cercano que era donde él vivía. Esto con la finalidad de arrestarlo, o mejor aún, matarlo, bajo el cargo de que Victoriano había matado un hombre en el pueblo. Aunque esto había sido por un duelo, pero los duelos estaban prohibidos, y esta era la excusa perfecta para arrestarlo. Él se dio cuenta de que lo estaban siguiendo, se trincheró, y él solo, armado de una pistola y un rifle, le dio muerto a todos ellos, en total 14 hombres, enviando los cuerpos, las armas y una nota al pueblo a través de un arriero, donde decía que si querían atraparlo, enviaran más hombres. Hay otras versiones más fantasiosas, como son la que con una sola pistola, mientras saltaba en el aire, muy al estilo de la película Matrix, y con una sola bala, mató a los 14. Existe también otra versión un poco menos honrosa, pero también bastante creíble, y es que cuando Victoriano era niño y le preguntaban el número de algo, ya fuera de monedas, de animales o de personas, él solo contestaba 14, debido a que hasta ahí se habían aprendido los números, por lo que sus amigos del pueblo, y como casi no nos gusta en México poner apodos, sarcásticamente hablando, le apodaron el 14. Algunos más argumentan que se le dio el apodo de 14, porque siendo niño, cazó 14 gorriones. Lo cierto es que el 14 comenzó a volverse una leyenda entre los cristeros, cuando se convirtió de un sencillo ranchero campesino en un aguerrido guerrero en defensa de la libertad religiosa de los mexicanos, el 23 de marzo de 1927, cuando al frente de un batallón de los dragones del 14, luchó durante tres días contra un cerco de militares, y a pesar de tener poco parque, sin agua y comida, resistieron hasta que llegaron los refuerzos, y no obstante, al hacerlo, el 14 diría de manera burlón y valiente, llegaron para robarme mi gloria de vencerlos yo solo. El 14 se distinguió en el campo de batalla por su valentía y arrojo, pues donde muchos preferían mejor correr, él se enfrentaba al enemigo, y en contra de todo pronóstico, salía victorioso, llegando a tal grado que cuando las fuerzas federales sabían que el 14 venía a la cabeza de las tropas enemigas, preferían mejor retirarse, siendo temido por el alto mando militar del gobierno de México. Sus contemporáneos le recordaban como un hombre de alta estatura, fornido, valiente, duro, excelente tirador, de voz gruesa y baronil, diestro en el uso del arma y del caballo, conquistador de mujeres, así como también, en no pocas ocasiones, sanguinario, no obstante, respetuoso con quien le guardaba respeto. Además, era caritativo, lo que obtenía de los despojos de la guerra lo repartía entre los pobres. Pero sería su comportamiento rebelde, el que haría que eventualmente sus compañeros y oficiales cristeros, específicamente los sacerdotes que también eran generales, Aristio Pedrosa y José Reyes Vega, que lo enjuiciaron. Las dificultades que surgieron entre el 14 y sus compañeros se iniciaron con el general Enrique Gorostieta Velarde, militar retirado y conocido de todos los que fueran revolucionarios, incluido el propio Plutarco y las calles, y que había sido nombrado comandante supremo de todas las fuerzas cristeras, comenzó a reformar a la Guardia Nacional Cristera, de ser grupos aislados de pegue y corre a una fuerza militar, con la disciplina y organización de un verdadero ejército. Esto no le gustaría al 14, el cual sentía que él no tenía que obedecer a nadie. El 14, aunque no ostentaba un rango militar, sintió que la autoridad de él sobre los hombres que lo acompañaban era disminuida al papel de un simple soldado, por lo que comenzó a obstaculizar a la nueva organización propuesta por Gorostieta. Debido a esto, fue relevado de la jefatura de sus hombres, y se le prohibió cualquier clase de incursión que no fuera sancionada por el Comando Supremo. Tan solo podía ser acompañado de una pequeña escolta para su protección. Por supuesto, y como era de esperarse, el 14 se pasó estas órdenes por donde el sol no alumbra, es decir, las desobedeció por completo, incluso aumentando la escolta de hombres que lo acompañaba, hasta formar un pequeño batallón. Encima de esto, comenzó a emplear antiguas tácticas revolucionarias, como aquellas donde llegaba a una población o a una rica hacienda, y les imponía forzosamente una cuota voluntaria, entre comillas, para apoyar a la causa cristera, muy al estilo de los grandes revolucionarios de 1910. Esto estaba prohibido por el alto mando cristero, pues en la nueva organización militar cristera se deseaba erradicar esta clase de prácticas, pues la historia había probado que lo único que traía era la antipatía de la gente, el pueblo que los apoyaba, y del que tanto se necesitaba su ayuda. Aunque claro, como dicen por ahí, es muy común que sea el clásico, haz lo que te digo y no lo que hago. Resulta que el padre Pedrosa era mucho más sanguinario que cualquier otro miembro cristero. Como ejemplo de esto, en el poblado de la barca Jalisco, el sacerdote mandó quemar un tren de pasajeros lleno de personas dentro, ya que el tren traía un cargamento de dinero de plata, y él deseaba apoderarse de ese dinero para la causa cristera, por lo que intentó robarlo. El tren, como era de esperarse, traía una escolta de soldados que custodiaban el dinero, y los cuales, por supuesto, defendieron su carga, por lo que el sacerdote, aún sabiendo que había personas dentro, mandó quemar el tren con todo y pasajeros. El general y sacerdote, padre Pedrosa, una vez más se invitaría al 14 a acatar la disciplina de la nueva organización, así como asomarse de nuevo a la lucha cristera. Pero Victoriano dijo que él luchaba por él mismo y por la gente. Ante la negativa, el propio padre Aristópedrosa, el sacerdote Heriberto Navarrete y el mayor Mario Valdés fueron en su búsqueda junto con 300 hombres para intentar atraparlo, pero por supuesto, sin éxito. En la víspera del combate de Tepatitlán, donde el ejército federal perdería el combate de una manera humillante y estrepitosa, el cual, ya les relataré en una próxima cápsula, el 14 se había hecho fuerte en la cumbre del carretero junto con 100 de sus compañeros. Al enterarse de que se iba a realizar el combate en Tepatitlán, el 14 quiso sumarse a la batalla apoyando a las fuerzas cristeras. Antes de esto, envió a un mensajero a preguntar si podía servirles de algo, a lo que le respondieron que sí, pero que el 14 y sus hombres se dirigieron a la población antes mencionada, pero al llegar a la misma, de inmediato, fue bajado de su caballo y arrestado. Él no puso resistencia. Enseguida, se había llevado a la presidencia municipal, donde fue sometido a juicio. Se le acusó, entre otras cosas, de robo de fondos, enriquecimiento ilícito e insubordinación a sus superiores. El sacerdote general, padre Aristió Pedrosa, ordenó su ejecución, y para evitar desórdenes entre los cristeros, ya que el 14 era muy estimado entre la población, se resolvió cumplir de inmediato la sentencia. Ah, pero eso sí, antes de ello, el propio padre Aristió se ofreció a confesar al 14, a lo cual él se negó. Por cierto, se dice que no le pesó mucho al padre Aristió orden a su ejecución, pues el 14, se decía, tenía preferencias por personas de su mismo sexo, o por lo menos, era bisexual. Y aunque no lo practicaba, el padre Aristió consideraba que el 14 era una aberración. Pero Victoriano no se iría tan fácilmente, ya que esa noche se trincheó en su celda, la cual estaba en la sección del registro civil. En la mañana, ya para conducirlo al lugar del fusilamiento, no podían abrir la puerta, ni él la quería abrir, por lo que tuvieron que destruirla. Al hacerlo, el 14 de inmediato brincó hacia afuera, abalanzándose sobre sus antiguos compañeros y ahora captores, con intenciones de arrebatarles el rifle a uno de ellos. No obstante, un soldado cristero estaba listo con el dedo en el gatillo, porque le hirió de muerte en el pecho junto al corazón, cayendo el 14 al suelo herido de muerte. El mismo cristero que le hirió, se acercó, desafundó su pistola y le dio el tiro de gracia. Hay varias versiones del porqué de esta traición y posterior muerte. Una de ellas es que había un infiltrado del ejército federal entre los cristeros, el mayor Valdés, y quien se encargaría de pasar información falsa al alto mando cristero para que el 14 fuera prendido y enjuiciado. Incluso hay una historia que dice que para desarmarlo, le invitaron a ingresar al templo, pero sin armas, y como sabían que no podrían con él por las buenas, al desarmarse e ingresar al templo, fue asesinado de una cuchillada en el cuello. Cuando le quitaron sus armas, Victoriano dijo, ya que me dejan sin armas para que me mate el gobierno, mejor afusilenme, o déjenme como un simple soldado de ustedes, o déjenme dos o tres soldados para mi defensa, se dio la cita. El mayor Valdés le respondió, ¿para qué queremos a un analfabeta como tú, testarudo? Otra versión nos dice que el comando supremo cristero deseaba ser un ejemplo del 14, para que quedara claro que la disciplina y el orden era para todos, y no solo para unos cuantos, por lo que no se permitirían acciones que mancharan el ideal cristero. Las autoridades gubernamentales, por su parte, respiraban aliviadas, pues uno de sus peores enemigos había sido asesinado por sus propios compañeros. De hecho, incluso los generales federales mencionaron que los cristeros eran unos p***lejos, por haber matado a uno de sus mejores guerreros. Algunos quizá pensarán que su muerte fue en vano, pero en realidad no lo fue tanto, pues gracias a su lucha en los Altos de Jalisco se mantuvo el sistema de ranchos, el cual funcionaba perfectamente, y se mantuvo así durante muchas décadas. Incluso hoy en día, esta zona es una de las más productivas a nivel nacional, y nunca dejó de serlo, contrario a la incontable cantidad de ejidos que poco o nada produjeron. Pues en los Altos de Jalisco, no hubo robo de tierras por parte de las tropas agraristas que años posteriores, sin control ni autoridad alguna, destruyeron haciendas y ranchos productivos, convirtiéndolas en pequeños ejidos improductivos, donde los ejidatarios se convirtieron en un botín electoral para los gobiernos en turno, condicionando la entrega de ayuda o tierras a cambio de votos. Si les sirve un poco como consuelo, quienes traicionaron al 14 también sucumbieron ante las balas, uno a uno en los años siguientes. En el año 2012 se le dio vida a través de la película La Cristiada, donde se muestra su valentía así como su indisciplina. Pero donde la historia se cambió un poco, contándose una supuesta y muy ficticia amistad entre él y el padre Aristeo, así como otorgándole al 14 una muerte heroica en combate. Hoy sus restos mortales descansan en las catacumbas guadalupanas debajo del templo de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de San Miguel el Alto Jalisco. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Héroe o villano? ¿Qué opinan? 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 ¿